Estamos abriendo acá un vino, un vino tinto, ¿seviñón? Vamos a probar ahora un carmenero, del Valle de Rabel. ¿Seco o...? Seco, sí. No le gusta el seco. Y ese es el fondo de la frutuosidad y algo de madera. Y después se hace como un chiquillo es carmenero. Carmenero. Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Ahora, vámonos. Carmenero se caracteriza por una nota muy particular de la pimienta negra que lo hace un poco más especiado. Es un vino como el mariaje típico en Chile, las empanadas, esa mezcla.